Oración poderosa para dominar a tu ser amado y muera de deseo por ti. Oh poderoso San Cipriano, vengo ante ti con mucha devoción para encomendarte mi relación sentimental. No permitas que nuestro amor se desvanezca, que se pierda la magia, manténlo atado a mi corazón, ahora y siempre. Que me reconozca como la persona ideal, que internalice, que no encontrará otra mejor que yo. Que solo piense en mí a cada instante y que permanezca a mi lado, manso como un cordero. Que su voluntad se someta a la mía, que solamente a mí me vea, que solamente en mí piense. Que solo a mí me busque, que solo conmigo consiga el placer y la pasión. Oh bondadoso San Cipriano, concédeme la gracia de llevar las riendas, tener el poder para controlar sus sentimientos y emociones. Así como también su cuerpo, que nada decida sin mi absoluto consentimiento. Que siempre esté a mi merced, presto a ejecutar mis órdenes. No permitas que nada ni nadie se interponga en mi camino. Glorioso Santo, te imploro con el alma llena de esperanza. Por la confianza que en ti tengo, que intercedas por nosotros ante Dios, nuestro Señor, para que nos colme de bendiciones y nos ayude a sobrellevarnos de la mejor manera, para que nuestro amor se fortalezca y consolide cada día más. Para que me ame con frenesí y nunca me abandone. Que cada día los lazos que nos unen sean más fuertes y que perdure para siempre la energía y la vitalidad de este gran amor. San Cipriano, Supremo Patrono, te doy las gracias por el poder que me confieres, pues sé que escuchas mi oración y me concederás tu favor. Eternamente agradecida por atarlo a mí, profesaré mi fe en ti. Amén. Arcángel San Gabriel, glorioso ser de luz, sublime embajador de Dios Padre y mensajero de su poder y misericordia, designado para ser portador de la buena nueva, de la encarnación del divino Jesús en el seno de María. Hoy a ti acudo, buscándome ayudes a salir de mis penas. Gabriel, dulce arcángel, vestido de pureza sin igual y portentoso guardián, protector nuestro. Aleja de mí la soledad y el vacío que siento en el corazón. Ayúdame en esta pena que me ha tocado vivir. Haz que regrese a mi vida la persona que tanto amo. Dame tu auxilio para que pueda recuperar su amor y llévate todos los males que hacen que nos distanciemos. Quisiera que mencionas su nombre. Sintiera lo mismo que siento yo. Mencionas tu nombre. Deseo que me recuerde y piense en mí, que vea que mis sentimientos son sinceros y puros y que podemos llegar a ser una feliz pareja, viviendo una vida dichosa, plena y llena de amor. Infunde en nuestras vidas la fortaleza necesaria para afrontar y superar nuestros problemas y reparar el daño y dolor que nos hemos causado. Haz que podamos perdonarnos mutuamente y dejemos atrás el orgullo, el egoísmo y la incomprensión. Haz que nos reunamos y veamos claro la mejor solución para estar unidos otra vez y compartir el verdadero amor. Te pido que ilumines y guíes nuestros pasos para que el amor que existía entre los dos se revive y sea más fiel, fuerte y poderoso sin que nada ni nadie se interponga en nuestra relación. Haz que olvidemos los rencores, las malas decisiones, para que el pasado no nos atormente y podamos vivir un futuro lleno de amor. Arcángel San Gabriel, lléname de esperanza, trae a mi vida las buenas noticias que espero y por favor lleva esta mi humilde petición a Dios. En este momento vas a pedir por todo eso que deseas conseguir de la mano de Dios a través de la intercesión del Arcángel San Gabriel. Gracias, ser celestial, fortaleza de Dios, siempre dispuesto a asistirnos para que seamos felices. No demores en llevar mi ruego ante su sagrada presencia. Yo mencionas tu nombre. Te suplico, le transmitas mi llamada de auxilio y hagas lo posible para que puedas recibir el milagro que tanto preciso en mi vida amorosa y así alcanzar la dicha terrena que tanto deseo. Gracias por estar a mi lado y por acompañarme. Gracias por protegerme e iluminarme en la oscuridad. Gracias por mostrarme los correctos pasos que he de dar para que algún día pueda gozar como tú de la presencia de Dios en la gloria celestial. Así sea. Realiza esta oración durante nueve días consecutivos encendiendo una vela blanca o roja y déjala hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.